¿De dónde van a ganar tantos monedos? Eso es lógico, ¿no? ¿O sea que van a dar 10 mil pesos? 10 mil pesos. ¿Por persona? Sí, según pagaré, firmado. Por papel, ni es pagaré. Pero eso no vale. O sea que no se los dan ahorita, nada más firmado. Les dan ese pagaré. No, ya les dieron. Dicen que ahorita les iban a dar a una parte. Según dicen que porque no alcanza todo. Pero dicen que el colón está igual porque están en el colón también. Ah, dos y media dicen. Y aquí también. Ahora, ¿el señor qué lleva eso? Está tullido, él no puede caminar. ¿Cómo anda en eso? No, está muy raro, ¿eh? ¿Y no sabe de qué partido es? Dicen que de ningún partido. Según supone que es de fondo perdido. Y que ayuda para micro negocios. Sepado, yo la verdad no quise entrar porque a mí me da mucho miedo eso. Yo no. Y la ambición por el pinche dinero, perdonen, pero hace esto. ¿O sea que les pidieron 400 pesos? Primero, 400. Ya después dicen, no, no está. Dicen que ya nada más, después 300. Que después ahorita 150. Porque faltan dos años para la votación. Porque ya llegaron ustedes, pero les dijeron que hasta después de la selección. Ah, hasta después. O sea, les están prometiendo. Dicen, pero así los tienen, sí. Les están prometiendo, entonces. Ahorita, por ejemplo, digamos. Estaba comentando a unos vecinos que un pagaré. Y este pagaré se los harían retribuyente hasta después de la selección. Sí. 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 Sí, porque ya cancelaron el de allá de pelado. Y eso, fíjense, yo les voy a decir una cosa. Hay mucha gente que invirtió o hizo todo lo posible por poder obtener algo. El pueblo está, pero bien, bien matado. Ustedes como periodistas lo saben. Ustedes han visto que lo han vivido en carne propia. ¿Cómo les han hecho a ustedes mismos? Sí. Entonces, ¿a ustedes les pagan porque sabotean esto? ¿Sabotear? ¿Por qué lo hacen? ¿De qué consiste este evento, señora? Por eso pregunto. ¿Para qué vienen? Si no saben mejor. Pues mire, somos periodistas. Sí, pero allá ya lo sabotearon. Y acá dicen las muchachas, dicen, ya vinieron ellos otra vez para acá. Aquí van a hacer lo mismo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué lo hacen? Que no tienen ustedes mamá, no tienen hermanos. Tenemos un trabajo. Sí, pero ustedes tienen un sueldo seguro. Y hay gente que no lo tiene. De hecho, no lo tenemos seguro. ¿Cómo no? No, de verdad. Te digo una cosa. ¿A qué se refiere con zapotear? ¿A qué se refiere con zapotear? No se vale. No se vale de veras que lucren con el dolor de la gente. De veras. La gente está, pero bien, bien amurada. Eso debería decir solo ellos. No sé qué les están ofreciendo. Por eso, pero dejen que ellos ofrezcan. Sí, y que lo reciban. Yo creo que eso es lo mínimo que podemos hacer por la gente más humilde. ¿Qué les ofrecen? Sí, lo que les ofrezca no importa. Sí. Yo siento que deben de atacar más a los pudientes, a los que de veras roban y no a los que tratan de ayudar a la gente más humilde. Para mí eso es lo más lo único. ¿Quién nos está queriendo ayudar a ustedes? Sí. ¿Qué importa? Sí. ¿Quién te ayude? Mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo te doy una ayuda, dice, ¿cómo dice? Lo que de tu mano derecha no lo vea la mano izquierda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que no es la que se refiere. Si crees en la iglesia y crees en todo eso, pues aplíquenlo un poquito. ¿Y si no lo creemos? Pero no hagan eso. Pero no hagan eso. Oye, ¿y de qué trata el ven? No hagan eso. No hagan eso. Encuentro Es, entre Ohi. Encuentro Obio Encuentro